Bien en Danza presentó en el Teatro Bayamo La Dueña de la Noche, obra coreografiada por Marta González donde destacan motivaciones y virtudes de una mujer que en busca de sus sueños lucha contra prejuicios sociales y doble moral. Estructurada en tres tiempos, la pieza utiliza ritmos cubanos y foráneos que junto al empleo adecuado de elementos escenográficos característicos de una ciudad colonial, complementan la ambientación del contexto en que se desarrolla la historia. Con la apuesta el colectivo celebra sus 10 años, razón por la que el Consejo Provincial de las Artes Escénicas reconoció a sus fundadores e integrantes. A partir de este año nosotros hemos hecho un punto de giro completamente de la compañía, como hemos visto en la apuesta de escena hemos incursionado en otro género danzario. Pienso que también tenemos que abrirnos un poco más y todavía apoyar más la danza porque tenemos muchos, muchos egresados, hemos formado muchas generaciones y tenemos que recuperar todos esos grabados que tenemos con buen nivel técnico para poder apreciar un espectáculo como el de hoy. Para Bien Andanza el camino hasta aquí no resultó sencillo. Sus bailarines, directivos y coreógrafos tienen ahora ante sí el reto de continuar subiendo la cuesta, sortear obstáculos, dar un vuelco a las adversidades y brindar cada vez mejores propuestas. Jaqueline Pérez, en directo. 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 Gracias.